Hola Luis Sí lograste abrir el link, ¿verdad? Ahora sí puedes modificar No, no, no la llegué Maru, admítela Fiorella, no, Daniel no James Fernando, sí Richard Gumpar, no perfecto. Y entonces. De nombre o ojos. Nombro a Maru Cos. Ahora no mo mutiarla si quiere a mes. Co-host. Perfecto. Le cayó la boca al resto. Mute all. Y no pueden quitarse de esto. A ver, ustedes se pueden desmutear, pero yo no. Pero los que entren no. Prueben. Yo estoy dejando entrar a Gabriela. Ok, eso, 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 eso. A partir de ahora ustedes tienen criterio. Vamos a ver. James, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, muy bien, gracias. ¿Ya funciona? Puede mutearme. Sí, 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 eres jefe. Parece que sí. ¿Qué tal todo? ¿Cómo? ¿Qué tal todo? Bien. Poco cansado con los niños y todo aquí, pero... Encerrado, sí, es duro. Sí. Es muy difícil, ¿no? Hola, Gabi. ¿Qué no puede hablar ahora? Debe estar alguna reunión. Ok, está grabándose, perfecto. Ahora sí, hola. Ahora sí puedes hablar. Sí, no podía hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Todavía bien. Hola, Maru, ¿cómo estás? Hola. Ok. ¿Qué más? Me falta recorrer acá. Solo nueve. De los setenta. Maru, te voy a decirte que te tengo envidia, porque te ves así como con calor. Tengo el ventilador aquí al lado. No, está haciendo mucho calor, mucho. Envidia. Envidia de la buena. Eso es porque estás en la parte de abajo del globo terráqueo, sí, señor. Ajá. O en la de arriba, o en la de arriba, y los otros están en la de abajo. No importa cómo lo vean. Sí, así. Pierpa adentro. Luis, tú me dices cómo hacemos entonces para la segunda parte de la presentación. Yo voy a ir por los sitios variados, después quiero hablar de la identidad digital, no quiero que me pongan fotitos de perro en los sitios. Quiero hablar de, efectivamente, de herramientas colaborativas y por qué, y la parte de colaboración. Pier, bienvenido. Lo que voy a hacer entonces es ponerte en la última slide algunos links, que sean maternos. Voy a enviarlos por el chat, para que la gente los vaya pinchando también. Y después podemos hacer la lista en algún sitio, pero quiero mover la especie interactiva lo más posible. Entonces, teófilo. Luis, que te veías un poco oscuro. ¿Cómo? Luis, que te veías un poco oscuro hace rato. No sé si puedes poner como alguna lucecita, porque es que hace rato te fuiste como a negro. Hola a todos, buenos días. Hola, buenos días a todos. Hola, Denise. Buen día. Déjame Antes que los 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 Antes Antes que los 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 Ahora que los ρώ a la C response. y a conocernos un momentico por favor sigue llegando gente en dos minutos comenzamos Gracias por ver el video 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 Gracias José Gracias por ver el video 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 ¿Qué es lo que te han contado? ¿Qué es lo que piensas que es la Conga Physics? ¿Qué es lo que te motivó a estar hoy acá y a inscribirte y a participar? Vamos viendo algunas respuestas Innovador, internacional, colaboración, divulgación libre de conocimiento, comunidad, oportunidad, ciencia, red académica, un curso de física de partículas, Latinoamérica, alianza universitaria, aprendizaje, profundización, innovación, 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 genial, Erasmus Latinoamérica, formación, ya tenemos 42 respuestas, a ver qué otra cosa por acá veo, intercambio cultural, conexiones, maravilloso. Innovación y oportunidades de crecimiento Pueden responder varias veces, no están limitados a una sola respuesta, ya lo habrán visto. Accesibilidad Accesibilidad Proyecto Proyecto Genera impacto Una comunidad Genial Es interesante Es interesante, las dos palabras más votadas o que han incluido es colaboración y oportunidad. También tenemos física, obviamente, física avanzada, genial. Y va creciendo Perfecto Perfecto Muchísimas gracias Y ahora vamos a la última pregunta por ahora De este cuestionario De este cuestionario es ¿Qué esperas lograr al participar en la Conga Physics? ¿Qué te trae hasta acá? De aquí al final del semestre o al final del año, ¿qué esperas haber logrado después de seguir la Conga Physics y de participar en este proyecto en esta comunidad? Ampliar mis conocimientos Compartir experiencias y conocimiento Capacitarme en física avanzada Mejorar en física y programación Mejorar habilidades científicas Adquirir habilidades y conocimientos que me permitan buscar trabajo en el extranjero Mitad de maestría y aprender algunas cosas ¿Vale? Muy práctico Fortalecer conocimientos en programación Mejorar competencias profesionales y académicas Transmitir conocimientos Vemos que los profesores también están respondiendo Aplicación de ciencia de datos en la física Profundizar en temáticas relacionadas a física avanzada con el fin de generar un impacto social y académico Incrementar habilidades y conocimientos Fortalecer mis conocimientos en física computacional Modernizar Modernizar metodologías analíticas Mejorar en métodos de enseñanza Nuevos conocimientos Adquirir nuevas habilidades Ampliar redes de contactos Generar redes Adquirir herramientas Adquirir herramientas que pueda aplicar en investigación Aprender métodos computacionales en física de altas energías Perfecto Refosar mis conocimientos y compartirlos Mejorar mis conocimientos en física Creación de redes de trabajo Acá también pueden colocar varias Pueden responder varias veces No está limitado a una o dos respuestas solamente Be happy Bueno, muy honorable Nosotros también queremos Que en esta comunidad tengamos un ambiente muy amigable Mejorar mi entendimiento en ciencia de datos Complementar mi formación profesional Mejorar mis skills Mejorar mis habilidades Programación Trabajar por primera vez en un proyecto colaborativo a través de la virtualidad Un intercambio cultural y académico Posibles colaboraciones de la institución en la que soy miembro Y otras academias Además de posibles oportunidades de trabajo de investigación Entender que son los sistemas complejos Trabajar candidate Trabajar 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 por participar de este pequeño cuestionario. Para nosotros era importante un poco saber también qué esperan ustedes, qué es lo que los ha traído hasta acá a formar parte de la comunidad de la Conga Physics y esto nos ayudará también para evaluar cuáles son los resultados del proyecto en los meses que vienen. Muchísimas gracias. Y ahora sí, hablemos de qué es la Conga Physics. ¿Qué es este proyecto? ¿Qué es este programa? Ahora, la Conga Physics es la Alianza Latinoamericana para el Desarrollo de Capacidades en Física Avanzada y es un programa de especialización en dos áreas en particular de la física, es decir, tenemos dos filiales dentro del proyecto, dentro de este programa de especialización. La primera es la física de altas energías, la segunda es la física de los sistemas complejos y este programa se inserta como especialización en las maestrías de física de las instituciones latinoamericanas que participan en el proyecto. Son ocho instituciones, ocho universidades latinoamericanas que forman parte de la comunidad de la Conga Physics. Los cursos también están disponibles de manera abierta para estudiantes de universidades externas, fuera de estos socios, porque lo que nos interesa a nosotros, como bien ustedes lo mencionaron, es crear comunidad, crear una red de instituciones que se apoyen mutuamente y que contribuyan al desarrollo de este programa de especialización en física avanzada y a formar a las nuevas generaciones de científicos latinoamericanas en esta red europea latinoamericana. El programa completo cumple con todos los protocolos de Bolonia, de la Unión Europea, y este proyecto está cofinanciado por el proyecto Erasmus Plus de la Unión Europea, que es un proyecto de desarrollos de capacidades. ¿Quiénes son los socios? ¿Quiénes forman parte de la Conga Physics? Tenemos, como es una red internacional y es una red europea latinoamericana, vamos a empezar por los socios latinoamericanos. Tenemos dos universidades en cada uno de los países que participan. En Colombia, la Universidad Industrial de Santander, UIS, y la Universidad Antonio Nariño, UAN, En Ecuador, tenemos la Universidad Yachai Tech y la Universidad San Francisco de Quito. En Perú, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela. Acá en el mapa a la derecha pueden ver la distribución de nuestros socios, de nuestros socios, socios pero también aliados. Vamos a ver quiénes son los socios en Europa. Tenemos en Alemania la Universidad Técnica de Dresden y en Francia tenemos dos universidades, la Universidad Toulouse III, Paul Sabatier, UPS, y la Universidad de París, UP, quien es la universidad coordinadora del proyecto. Pero ustedes en esta imagen a la derecha no solamente han visto las universidades que menciono, también ven otros logos, ¿cierto? Estos logos son nuestros aliados. Algo que para nosotros ha sido muy importante es no solo crear una red académica, sino también crear una red académica, científica e industrial. Y por lo tanto, hemos hecho bastante énfasis en tener aliados dentro del proyecto que amplíen esta red de colaboración científica que estamos creando dentro de la conga. Para nombrar algunos de los aliados científicos, tenemos el CNRS, el Centro Nacional de Investigación Francés. De hecho, yo trabajo en el CNRS, soy físico de partículas experimental y soy miembro de una de las colaboraciones del gran colisionador de drones, ATLAS. También tenemos dos grandes centros de investigación y aceleradores de partículas en Europa, como son el CER y DESI, como parte de nuestros aliados científicos. También el ICTP, el Centro Internacional de Física Teórica, que está en Trieste, y también tienen una oficina en Brasil, Red Clara, en Latinoamérica, e IRFU, que es un laboratorio en Francia. Además, tenemos aliados industriales, bien sea en el área de instrumentación, como en el lado de ciencia de datos. Algunos podrán reconocer algunos, como CAEN o DB Access Frontier, o el Instituto Alan Turing en UK. Y también tenemos estos aliados en el medio, que son aliados de comunidad, de colaboración de desarrollo profesional, de científicos y de nuevas generaciones. Ahora, las dos filiales que mencionábamos en la CONFISICS son la física de altas energías y los sistemas complejos. La física de altas energías, como muchos de ustedes sabrán, sobre todo los interesados en esta filial dentro del proyecto, es esa área de la física que se encarga de estudiar las interacciones entre las partículas más pequeñas de la materia. Todo esto está muy relacionado también con entender la evolución y el origen de nuestro universo. La física de altas energías responde preguntas fundamentales del universo, pero también está caracterizada por grandes colaboraciones y hay un gran factor de transferencia tecnológica y de desarrollo tecnológico asociado a la física de altas energías, porque para responder estas preguntas fundamentales del universo necesitamos instrumentos muy grandes y muy complejos que empujan el desarrollo tecnológico. La segunda filial que nosotros tenemos dentro del proyecto es la física de los sistemas complejos. De hecho, una de las preguntas que recibimos es querer entender qué son los sistemas complejos. Y los sistemas complejos se caracterizan por su comportamiento rico y variado, más que por su definición intrínseca. está caracterizado por una serie de actores, un número de hecho elevado de agentes dentro de estos sistemas que interactúan entre sí y dan lugar a una serie de comportamientos que son realmente sorprendentes. Dentro de esta filial estudiaremos, entre otras, los estados de la materia y su clasificación, así como la ubicuidad de los modelos estudiados. A fin de poder formar este programa, hemos utilizado ciertas herramientas y hemos modificado la metodología usual que se utiliza hasta ahora en los programas de máster, en los programas de enseñanza avanzada de educación terciaria. Verán algunas herramientas que no son comunes en lo que estamos acostumbrados en los sistemas de máster. Voy a nombrar algunas de ellas. Los cursos en bloques. Como verán en solamente, en solo unos minutos, nuestros módulos están a su vez divididos en milimódulos de curso. Esto nos permite tener más flexibilidad en cuanto a la manera en que se crea el contenido de los cursos, pero también nos permite involucrar a más instructores dentro de esta red para hacerla crecer y para poner a su disposición una red maravillosa y muy capaz de profesores y profesoras, instructores e instructoras que estarán con ustedes durante los próximos meses. El proyecto, este programa de física avanzada, se dará en presencialidad remota. Ya nosotros hemos tenido durante el 2020 esta experiencia de tener que trabajar en presencialidad remota de manera virtual y para nosotros fue una situación que generó mucho interés en el proyecto porque inclusive antes de toda esta situación de COVID nosotros queríamos crear este ambiente de trabajo colaborativo institucional e internacional y no había otra manera de hacerlo porque no hay otra manera en la que se esté haciendo ciencia en la actualidad que de manera remota. En las grandes colaboraciones científicas que hay hoy en día que van desde colaboraciones que estudian sistemas complejos a colaboraciones que estudian la física de altas energías o inclusive un ejemplo muy reciente que son las colaboraciones de científicos que están trabajando en COVID. Todo el trabajo se está haciendo de manera internacional. Son grandes preguntas que requieren un equipo muy grande de personas con la mayor cantidad de habilidades posibles y este trabajo y la interacción y la manera en que se trabaja actualmente da lugar a la necesidad de trabajar de esta manera remota con personas que están en diferentes países pero todos con un gol en común con un objetivo en común de estudio científico. Dado el hecho de que somos una red de trabajo colaborativo interinstitucional e internacional los laboratorios que utilizaremos para la parte de instrumentación de la CUNGA Physics estarán interconectados. Eso quiere decir que en el futuro podremos tener acceso a los datos que se toman de los diferentes laboratorios. Así un estudiante en JASCI podrá tener acceso y unir y analizar los datos que se han sido tomados por ejemplo en la UIS en Bucaramanga o una estudiante en la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú podrá tener acceso agregar los datos, analizar los datos en conjunto con sus compañeros y sus colegas en Caracas, en las Universidades Central de Venezuela o Simón Bolívar, por ejemplo. Todo esto con un gran énfasis en las buenas prácticas de reproducibilidad científica tan necesarias hoy en día para crear confianza en la investigación que nosotros utilizamos, en la investigación que estamos haciendo. Como verán, y hablaremos también de esto en la segunda parte de la presentación, estaremos integrando diferentes plataformas que nos serán útiles para establecer este ambiente de presencialidad remota y todas esas plataformas se integrarán en un único ambiente. Será el ambiente de la CUNGA Physics en el cual ustedes podrán ver sus clases, podrán interactuar con los instructores, con sus compañeros de clases, etc. Además, se complementa todo este programa con pasantías científicas y o industriales. Vamos a ver en la práctica cómo todas estas herramientas se unen para dar lugar al proyecto y a los cursos que está ofreciendo la CUNGA Physics. En la práctica tenemos tres pilares fundamentales. El pilar de ciencia de datos, el pilar de instrumentación científica y el pilar de teoría. Ustedes podrán ver y podrán notar el carácter innovador de tal elección que hemos hecho dentro de la CUNGA Physics. No solo basarnos en la teoría o no solamente basarnos en la ciencia de datos o no solamente basarnos en la instrumentación científica, sino darle igual peso a los tres pilares dentro de nuestra oferta pedagógica para ustedes. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca necesitamos que nuestros científicos tengan la mayor cantidad de habilidades al momento de salir de la universidad y entrar al mercado laboral. Habilidades que nosotros esperamos sean tan útiles dentro de la academia como fuera de la academia. Y para ello, nuestros aliados científicos y nuestros aliados industriales han sido de gran ayuda para poner en conjunto, para unir este programa pedagógico que les presentamos hoy y del cual ustedes seguirán en los próximos meses. Ahora, verán acá que este programa avanzado, este programa de posgrado de física avanzada estará dividido en dos semestres. El semestre que va desde enero hasta junio del 2021 tiene una serie de mini módulos en cada uno de los tres pilares que ya veremos con más detalle en solamente unos minutos. Y luego tenemos el segundo semestre que va desde julio hasta diciembre del 2021 donde tendremos electivas, actividades de extensión como jacatones, ciencias ciudadanas y las pasantías tanto industriales como científicas. Veamos cada uno de estos módulos de manera un poco más detallada. El módulo de ciencia de datos. Y acá en la parte superior ustedes pueden ver cómo este módulo se distribuye en el tiempo. Como hemos mencionado, el semestre irá desde mañana hasta mediados de mayo. Este módulo de ciencia de datos está dividido en tres mini módulos. Tenemos el módulo, bueno, está dividido en tres mini módulos y el objetivo principal del módulo de ciencia de datos es proveer las herramientas y los contenidos para el tratamiento y análisis de datos para realizar inferencias científicas. Siempre manteniendo un énfasis en la reproducibilidad científica, los principios de ciencia abierta y en crear un ambiente colaborativo para la comunidad, tanto estudiantil como los profesores e instructores que están participando. Hay una gran interacción en este módulo con los aliados del proyecto que están trabajando en el campo de ciencia de datos. Tendremos un mini módulo que es la ingeniería de software para la investigación. Luego, un segundo mini módulo que es la introducción a la estadística. Estos dos módulos serán los mismos o serán compartidos para ambas filiales, tanto para física de altas energías como para sistemas complejos. Luego, el tercer módulo, tenemos unos proyectos prácticos de análisis de datos para la filial de física de altas energías y, en paralelo, proyectos de sistemas complejos en dinámica molecular para aquellos que estén dentro de la filial de sistemas complejos. Más detalles sobre el contenido de la estructura del curso lo encontrarán en el link que está acá y ustedes tendrán acceso a estas slides, a estas diapositivas con todos los links necesarios. Vamos a hablar del segundo módulo, el módulo de instrumentación. El módulo de instrumentación también tiene una duración de 16 semanas y el objetivo es proveer herramientas y conceptos para el uso y el desarrollo de sistemas e interfaces de instrumentación científica. Hay dos temas principales que se tratarán en este módulo. El primero son las técnicas de detección de radiación y partículas y el segundo es explorar los sistemas complejos desde el punto de vista de instrumentación y medida. Tenemos tres minimódulos en este módulo de instrumentación. El primero es una introducción a los sistemas de medidas que durará cuatro semanas. Luego, un módulo de instrumentación científica que durará ocho semanas. Ambos módulos son comunes para las dos filiales y finalmente tenemos un proyecto práctico, una actividad práctica de instrumentación donde ustedes tendrán que realizar un proyecto relacionado con instrumentación, bien sea en una o la otra filial. Las condiciones de presencialidad y las actividades prácticas que se van a ofrecer dependerá de las condiciones en cada país y si las condiciones de cada país lo permiten. Iremos evaluando estas condiciones en los próximos meses, por supuesto. Y de nuevo, más detalles sobre el contenido, la estructura de los cursos, la manera de evaluar los cursos, los responsables, los profesores e instructores encargados del curso están en el link que tenemos allí en la slide. Ahora vamos al tercer módulo, es el módulo de teoría, cuyo objetivo es comprender el formalismo teórico, el formalismo básico de la teoría de campos, así como sus aplicaciones tanto en física de altas energías como en la teoría de los sistemas complejos. Acá tenemos dos módulos, tenemos un módulo que va a ser común a las dos filiales, a los estudiantes y las estudiantes de las dos filiales, que es la introducción a la teoría de campos y posteriormente hay dos módulos que irán en paralelo dependiendo de qué filial estés. Para la filial de sistemas complejos tenemos teoría de campos y mecánica estadística, para la filial de física de altas energías tenemos la introducción a la física de partículas visto desde un punto de vista o enseñado desde un punto de vista fenomenológico. Es una estructura innovadora que integra importantes conceptos para ambas filiales. Y, de nuevo, más detalles sobre contenido, estructura, evaluación, responsables están en link y, por supuesto, podemos discutirlas más adelante luego de la presentación. ¿Qué más espera el segundo semestre? Hasta ahora vimos todos los cursos del primer semestre. El segundo semestre que empezará a mitad de mayo e irá hasta finales del año es un semestre bastante variado. Tenemos, por una parte, una serie de lectivas que se pondrán a disposición para profundizar los temas del primer semestre de las cuales dos lectivas serán obligatorias para aquellos, para quienes sigan el programa completo de la Conga Physics. También tenemos experiencias de hackatones y proyectos de ciencia ciudadana con las comunidades locales. Y para quienes sigan el programa completo dentro de las universidades socias, gran parte del segundo semestre estará dedicado a pasantías. ya lo habíamos mencionado al inicio de la presentación. Estas pasantías serán con nuestros socios y o aliados científicos e industriales tanto latinoamericanos como europeos. Por supuesto, la movilidad estará sujeta así como hicimos el comentario para los proyectos de instrumentación. La movilidad estará sujeta a la situación COVID-19 a finales del año que estaremos evaluando en los próximos meses por supuesto. Y finalmente tenemos un workshop de fin de año de la conga physics donde idealmente se presentarán los trabajos de pasantías los trabajos de pasantías que ustedes harán y también será un momento de evaluar de discutir cómo ha sido el año y el primer año de la conga physics y cómo le ha ido a ustedes la primera coorte del proyecto. Ahora, la conga physics va más allá de las clases, va más allá de los cursos que hemos mencionado hasta ahora. Tenemos también ciertas actividades periféricas que se darán a través a lo largo del año. Una de ellas es un ciclo de seminarios con amigos y amigas, colegas de la red para discutir temas de actualidad en física de altas energías y sistemas complejos. para ver cómo todo lo que están aprendiendo en los cursos se utiliza en la investigación en ambas áreas. Y por supuesto los invitamos a que si tienen alguna idea sobre eventos, actividades adicionales que quieran realizar con la comunidad, con sus compañeros de clase, no duden en compartirlas. Ya iremos hablando un poco de eso durante los próximos meses, por supuesto. no queríamos hablar de todo el contenido de la oferta pedagógica de la Conga sin mencionar que hay varios proyectos amigos que nos han inspirado a crear esta oferta pedagógica, los cuales nos han ayudado a crearla, no solamente nos han inspirado sino que han dado mucho apoyo para crear esta oferta y los invitamos a cuando tengan algo de tiempo ver alguno de estos proyectos. Hay algunos proyectos amigos en teoría, proyectos amigos que hacen actividades de instrumentación pero también proyectos amigos en el área de ciencia de datos y verán muchas referencias al trabajo de cada uno de estos proyectos amigos durante sus clases. La Conga Física es mucho más que un programa de especialización. Iniciamos la presentación diciendo que era un programa de especialización en física avanzada, altas energías y sistemas complejos pero la Conga Física es más que eso, la Conga Física es una comunidad que tiene una misión y tiene una visión y una serie de valores. Nuestra misión es construir y cultivar una red sostenible, dinámica, interconectada y diversa de investigadores latinoamericanos y europeos en física avanzada con estrechos lazos con el sector productivo que lidera el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la región. Juntos contribuimos a la modernización, a la accesibilidad y a la internacionalización de los sistemas de educación superiores de la región. Juntos promovemos la creación de comunidades similares en otras disciplinas y áreas de conocimiento. Nuestra visión es crear esta red con una serie de valores que nos muevan, que se refleje en cada una de las actividades que ustedes nosotros como parte de esta red realizamos. Y estos valores son la colaboración, el respeto, la diversidad, el acceso abierto, la transparencia en todo lo que hacemos, comunidad, innovación, diálogo, liderazgo y valorización. Ser parte de la Conga es un compromiso. Es un compromiso tanto de nuestro lado como de su lado. es un compromiso de acercarnos a nuestras responsabilidades en el estudio, en la docencia y la investigación de la ciencia manteniendo las más altas exigencias sobre el comportamiento profesional y personal. Algunas de las reglas y de este compromiso implican estrictas normas de ética profesional y personal, la valoración de la función educativa y formativa que se ofrece dentro de la Conga Physics, la responsabilidad y la honestidad en el proceso de aprendizaje, el trato siempre respetuoso, siempre cortés, el uso del lenguaje acogedor e inclusivo, el respeto a los diferentes puntos de vista y experiencia. Esto es realmente importante ya que, como hablábamos hace unos minutos, es un ambiente, se trata de crear un ambiente interinstitucional e internacional. Acá tenemos miembros de la comunidad con diferentes experiencias que vienen de diferentes países, de diferentes culturas y debemos aprender a respetar y valorar todos los puntos de vista y las experiencias porque eso es lo que enriquece nuestra actividad, esto es lo que enriquece la ciencia. Respeto a la privacidad y la seguridad de los demás, la disposición a aceptar con gracia la crítica constructiva, la capacidad de priorizar lo que es mejor para la comunidad y siempre respetando además los códigos de conducta y las reglas de tu universidad local. A su disposición tenemos un sistema de apoyo local y a distancia dentro del proyecto a diferentes niveles para ser sinceros. Desde el punto de vista pedagógico por supuesto tendremos los responsables de cada uno de los minimódulos de cada uno de los cursos que describimos hace unos minutos. También existen los padrinos y las madrinas locales que estarán a disposición en cada una de las instituciones que están participando. A nivel local también tenemos los enlaces institucionales de la Conga Physics. A nivel de la comunidad cada estudiante tendrá un tutor, tutora, mentor, mentora, asignado y tenemos la figura del oficial de diversidad que es el punto de contacto sobre temas de diversidad y de código de conducta. Ahora tomemos la oportunidad para conocer este sistema de apoyo local para conocer a los enlaces institucionales de la Conga Physics y así vamos empezando a conocer quiénes son los miembros de nuestra comunidad. Entonces estamos empezando la segunda parte de esta presentación, de esta bienvenida y les recuerdo antes de pasar a esta segunda parte que cualquier pregunta que tengan la pueden ir haciendo en el chat de Zoom. Vamos a empezar por los enlaces institucionales de las universidades en Colombia. Antes que eso, perdona, si quieres para cambiar el, para continuar con esa tendencia, abrimos las cámaras y tomamos una foto grupal para que no se nos olvide porque siempre se nos olvida al final y me quedo sin foto. Entonces, por favor, se visten, se peinan y abren en las cámaras. Ok, voy a quitar entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Exacto. Perfecto. Hemos 78 personas en línea, son varias. Son varias fotos. Sí, por eso. Sí, sí. Ok. Carlitos Sandoval, teófilo. Sí, sí lo puedo admitir. Yo cerré la, la, la sala porque a todos nos suena un pitico cuando entra gente. Entonces voy a, vamos a ver. La, la sala ha sido desbloqueada. Así que le, le puedes decir que ingrese y ya lo admitimos. Aro, le estás hablando para ti. Luis, Luis nos avisa porque si no. Eso, eso, eso. pero estás esperando que Alexis entrara, que me pidieron, por favor, que no faltara. Vamos, ahora sí, un momentico, abran la cámara, sonrían y voy a tomar cuatro pantallazos. Es realmente un gusto ver tantos rostros jóvenes y entusiastas hoy con nosotros y para los próximos meses también. Siempre es así al inicio del semestre. y seguirá hasta finales del año, ¿verdad chicos? Hasta la, hasta la, el workshop de fin de año. Hasta el workshop, yo espero ver a los 60 conectados en el workshop de fin de año. Esperemos que podamos hacerlo en presencial. bueno, entonces, no, no veo preguntas en el chat, pero de haberlas, por favor, no, no duden en colgar sus comentarios o preguntas, este, después de la presentación de Reina, yo sé que muchos de ustedes están al tanto de, de los detalles del proyecto, pero, pero toda duda, toda pregunta que tengan es bienvenida y será la ocasión de elaborar un poco sobre, sobre el, el tema que, que ustedes traigan a referencia. Podemos seguir recibiendo preguntas después, si no, con respecto a lo que decía Reina, la segunda etapa en este evento de presentación hoy, sería hacer una presentación individual de nuestros interlocutores institucionales. Entonces, después de la, de la pausa fotográfica, podemos proceder, vamos a ir en orden ortográfico por, por países y ciudades, entonces, vamos a empezar con Colombia en Bogotá. Eso soy yo. Hola a todos, bueno, mi nombre es Gabriela Navarro, yo soy profesora de la Universidad Antonio Nariño, con sede en, en Bogotá. Nosotros en, en Bogotá tenemos un programa que fue abierto recientemente, no es muy, muy viejo, de maestría en Ingeniería Física, nos interesa mucho este proyecto de la conga porque pensamos que, que nuestro programa se va a ver beneficiado muchísimo con, con este tipo de, de, de iniciativas, nos interesa mucho también formar comunidad y relacionarnos con países de, 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 de nuestra área, de nuestra zona de Latinoamérica. Nuestro grupo trabaja en física de altas energías, nosotros estamos conectados con el experimento Atlas del LHC en el SAM y, y tenemos colaboración con varios colegas del otro lado del, del océano europeos, pero por supuesto siempre es muy grato poder conectarnos con, con, con colegas de este lado, ¿no? Que, que a veces este, aquí en Latinoamérica sobre todo cuesta un poquito más, así que el programa nos parece muy, muy, muy apropiado y creemos que nos va a servir mucho para crear redes dentro de nuestro, de nuestro, de nuestro continente. Conmigo trabaja el profesor Carlos Sandoval que también está vinculado con la Universidad Nacional de Colombia y nos van a estar ayudando de padrinos el profesor Joani Rodríguez y el profesor Dewis Moreno. Ellos van a estar apoyando también a los estudiantes que estén vinculados al programa de parte de la, de la Universidad Antonio, Antonio de Alignón. ¿Qué más les cuento? Bueno, siempre me gustó la física de altas energías, yo estudié física en la Universidad de Buenos Aires, hice mi doctorado también en la Universidad de Buenos Aires y luego en física de partículas y luego me vine para aquí, para Colombia hace ya 13 años a trabajar en la UAN y vinculada con el proyecto de Atlas. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Algo más para decir? Las preguntas las coleccionaremos en el chat. Voy a hacer una pequeña contorsión a la lista que había hecho por orden ortográfico. Vamos a pasar directamente a Quito y por la Universidad de San Francisco de Quito nuestro colega Denis Casar. Hola, gracias José. Hola a todos, buenos días. Lo siento, tengo que desconectarme un poco que tengo clases, ya comenzamos hoy el semestre en San Francisco. Ante todo, buenos saludos, bienvenidos a todos. Yo soy Denis Casar, soy físico de origen, pero luego seguí mi PhD en electrónica, así que cambié un poco mi visión de las cosas, pero creo que fue ampliarla mucho más. actualmente trabajo acá en la Universidad de San Francisco en el Colegio de Ciencias de Ingeniería dando clases de teoría electromagnética, electrónica básica e instrumentación. Desde el punto de vista investigativo yo colaboro con los enemigos de Atlas, con CMS en el CERN y especialmente en un sub módulo de esa bestia que es el CMS que es el Brill donde hacemos medidas de la luminosidad de los de los aces de partículas que se usan para las colisiones. Bueno, eso ya lo sabrán ustedes más cuando vayan conociendo el acelerador. Voy a estar entonces trabajando en el curso de instrumentación y empezaremos ya el día martes con el día miércoles con el curso de física de electrónica para físicos. Entonces, los espero a todos y por ahí estarán mis contactos, cualquier cosa me pueden escribir, estaremos siempre en contacto para tratar de sacar lo mejor y mayor provecho de esta experiencia. Muchas gracias a todos. Gracias, Dennis. Entonces, si regresamos al orden preestablecido, sería en Colombia, Bucaramanga. Hola, buenos días. Sí, también quería mencionar y estás conectado a Edgar Carrera que es un colega físico también del experimento CMS y que va a ser uno de los padrinos en San Francisco de Quito. Sí, si él quiere hablar Edgar, que veré y después vamos a contarlo y yo. Bueno, seguimos entonces, Luis, o no sé. Perfecto. Bueno, no sé, voy yo. Nada, yo estoy, yo soy Luis Núñez, como dijo José al comienzo, soy el responsable de la conga physics acá en América Latina, responsable ante la Unión Europea, realmente todos somos responsables del proyecto y estoy en la Universidad Industrial de Santander, una universidad que queda en el oriente de Colombia, cerca de Venezuela, donde trabajé durante 30 años también. Entonces, en este momento, acá en la Universidad Industrial de Santander, tenemos colaboración, o sea, participamos en astropartículas, que es una mezcla entre física de altas energías y astronomía o astrofísica. Entonces, esa vinculación, tenemos colaboración con el observatorio Piero Ye, que es el observatorio de rayos cósmicos de alta energía más grande del mundo que está en Argentina, y tenemos colaboración con otro observatorio que se llama Lago, que es Latin American Yigan Observatory, que es una cooperación mayoritariamente de acá de América Latina, ¿no? Entonces, ese es el área en lo que pueda ayudar con el mayor de los gustos. Doy el paso a mi colega Juan Carlos Bastos, quien también va a estar colaborando con nosotros durante este semestre. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta gran empresa que es la CUNDA. Mi nombre es Juan Carlos Bastos Pineda, voy a ser profesor en el módulo de datos, profesor y padrino, también voy a tratar de acompañarlos en la medida que pueda en los horarios de consulta y eso fuera de las clases para dar ese apoyo adicional. Soy astrofísico en realidad, pero he trabajado siempre en un enfoque muy computacional y soy profesor en la maestría de matemática aplicada aquí en la Universidad Industrial de San Bucaramanga. Entonces, bueno, era eso básicamente. Muchas gracias Luis y Juan Carlos. Entonces, en Ecuador tenemos dos universidades y en Ibarra se encuentra Yachay Tech, así que le doy la palabra a Harold. Hola a todos, bienvenidos. Un momento muy emocionante porque podemos empezar ya a hacer realidad este gran proyecto que nos ha ilusionado ya hace un tiempo para atrás. Bien, mi nombre es Harold Yepes, soy el punto de conexión en la Universidad Yachay Tech. Mi especialidad es la instrumentación para física de altas energías. La universidad participa de varios proyectos en cuanto a física de altas energías. Estamos con el observatorio de neutrinos KM3Net. Trabajamos básicamente en fotónica, sistemas de posicionamiento y astrofísica. ¿Qué les puedo comentar de más? No solamente en altas energías, tenemos dos colegas muy buenos con los que vamos a poder contar también en la cuestión de sistemas complejos. Ellos son el doctor Mario Cosenza y el doctor Ernesto Medina. Tenemos bastante para ofrecer, estamos muy motivados para empezar a comenzar todo esto. Nos parece re importante ese tipo de proyectos, por eso la motivación extra adicional para trabajar en ello porque creemos firmemente que para instituciones nuevas particularmente como la universidad Yachay Tech y también para las nuevas y ya con bastante trayectoria el entender que desarrollar capacidades en la institución es importante para poder avanzar, crecer y ser competitivos. Entonces esa parte es muy importante para nosotros. El desarrollar capacidades desde todos los frentes, desde los activos físicos de las universidades, de las instituciones y de la formación de personas, el proceso de transferencia de conocimiento. Me apasiona bastante la física, todo comenzó simplemente observando los fenómenos atmosféricos, terminé estudiando, terminé haciendo mi pregrado en electromagnetismo, pero mi tendencia finalmente fue a trabajar en instrumentación para física y altas energías. Aparte de la cuestión profesional, me gusta bastante leer, me gusta mucho salir a contemplar la creación del universo. Bien, y pues esperamos que en cualquier momento, independientemente de la situación, puedan contar con nosotros los correos electrónicos, el Mother Most, que vamos a utilizar bastante y que en realidad puedan aprovechar al máximo estas cosas que hubiéramos querido muchos de nosotros en algún momento tener esa oportunidad, ¿no? De poder acceder a conocimiento avanzado y una network de tan alto nivel. Bien, entonces yo creo que de momento es eso y cualquier asunto adicional, por supuesto que estamos encantados de atenderlo. Muchas gracias, Harold. Mario, si quieres completar con algunas palabras. Tal vez Mario tiene un problema con el micrófono. Mientras lo resolvemos podemos regresar. Así ya está. Ya, ya, creo que ya está. Te escuchamos, Mario. Ah, ok. Bien, mi nombre es Mario Cosenza. Estoy también en la Universidad de Yachay Tech junto con el doctor Harold Yepes y el doctor Ernesto Medina. yo trabajo en el área de teoría de caos y sistemas complejos y socio física y estoy encantado de poder participar en este maravilloso proyecto de la conga y espero poder contribuir a responder la pregunta que surgió y que surge a menudo de qué son los sistemas complejos. Muchas gracias, Mario. Este, bueno, para seguir el orden entonces en Ecuador también ya habíamos presentado a Denis Cácer de San Francisco de Quito pero ya resolvimos el problema con el micrófono de Edgar Carrera. Entonces, Edgar, tienes la palabra. Hola, muy buenos días y buenas noches casi. ¿Sí me escuchan bien? Ok. Bueno, yo solo quería agradecer a todos. Hay gente fenomenal aquí, brillante que le ha puesto mucho empeño y mucho tiempo así es que muchachos aprovechen al máximo. Yo soy profesor en la Universidad de San Francisco de Quito y me dedico a la física experimental de partículas como Reina y algunas más acá incluido José, por supuesto. Y lo que voy a tratar es hacer un acompañamiento a unos pocos estudiantes nuestros de la maestría ojalá se puedan unir. En realidad nos ha sido un poco complicado unirnos completamente adherirnos pero miramos hacia el futuro también a la continuidad de este proceso este proyecto y nos interesa mucho por supuesto. Muchas gracias y suerte con todo. Muchas gracias Edgar. Entonces ya hemos recorrido Colombia a Ecuador entonces vamos a pasar a Perú nuestras dos universidades de Perú están en Lima así que aleatoriamente voy a darle primero la palabra a Javier Solano de la Uni Tu micrófono Javier Disculpe mi mamá me dijo que callé y tomé más bonito así que bueno buenos días es un placer tenerlo a todos soy Javier Solano de la Universidad Nacional de Ingeniería soy el coordinador y responsable de mi universidad por parte del proyecto La Conga La Conga la vemos como una gran oportunidad la verdad que ya tenemos en la universidad un tiempo prácticamente desde mi revés el extranjero a TELU estamos en proyectos internacionales en Neutrin primero un proyecto pequeño en Minerva en el FEMILAS y ahora en un proyecto mayor que es el TUM pero la oportunidad de la Conga ofrece una base de conocimientos que así no más no se ha tenido hay una pregunta que si yo hubiera tenido la oportunidad en mi época el siglo pasado de poder tener esta base podría haber lanzado mucho más pero la idea para mí no solo es la UNI nosotros estamos trabajando con Teófilo muy muy cerca de lo que va de la UNI con San Marcos y también no es la UNI de San Marcos es la UNSAC de Cusco la UNSAC de Erequipa la Universidad Federico Sánchez Carleón de Huacho hago propaganda porque yo soy huacho y en principio y tampoco no es estos cuatro países es mucho mucho más es solo un inicio sin limitaciones y esto ofrece no solo en el ámbito de alta energía de sistemas complejos ofrece en todos los ámbitos de la industria como ya indicó algunas estadísticas por cada dólar euro invertido en el ser en Fermilash retornan más de cuatro veces en forma directa o indirecta a la industria o sea no hay no hay cómo conseguir vivir en este mundo sin eso y bueno algunas preguntas que dijeron que debí indicar cuáles son mis hobbies igual que claro me gusta la lectura leer una buena película una buena conversación tomar un buen café con una buena conversación es importante de hobbies adicionalmente el fútbol igual que algo de entre otros yo por ejemplo a mis 63 años juego bueno ante la pandemia todos los jueves y continúo con más cualidades físicas y técnicas o sea ninguna pero igual es un hobby que me encanta ok muchas gracias Javier continuando en Perú en Lima tenemos la Universidad Nacional Mayor de San Marco y nuestro interlocutor Teófilo Vargas Teófilo el micrófono es tuyo muchísimas gracias buenos días colegas y buenos días a todos en primer lugar darle bienvenida a nuestros estudiantes de diferentes países realmente es un gran inicio no solo para nosotros que estamos en el proyecto sino sobre todo para la empresa que es muy importante entonces mi nombre es Teófilo Vargas soy profesor de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos soy responsable de este proyecto ante nuestra universidad y también bueno yo trabajo mayormente en gravitación cosmología teoría cuántica de campos en espacios tiempos curvos y quería mencionar aquí de que en comparación con otras instituciones que ya tienen experiencias trabajando en colaboraciones internacionales en proyectos grandes de altas energías para nosotros sobre todo para nuestro grupo de investigación es una maravillosa experiencia formar parte y es realmente desde mi perspectiva ha sido un aprendizaje de primerísima clase contar con los profesores Luis Núñez José que está allá en Europa Reina y otros que están llevando adelante este programa porque la verdad que para nosotros y para nuestra facultad entrar en este programa de altas energías es la primera experiencia entonces ser parte de este programa es un privilegio para nosotros y para nuestros estudiantes naturalmente yo quería mencionar de que esta colaboración entrar y llevar adelante sobre todo encajar nuestra universidad en este programa ha sido gracias a un estudiante específicamente Cristian Rivera que en realidad anteriormente ya interactuamos con los visitantes de Masterclass en altas energías y gracias a él se pudo digamos concretar este proyecto naturalmente quiero agradecer también a las autoridades de nuestra universidad el rector el director de investigación sobre sobre todo a la oficina de relaciones internacionales de nuestra universidad que ha sido rápido en realizar los documentos y por supuesto a nuestro decano y al director del posgrado porque sin apoyo de ellos habría sido imposible armar todo este todo este proyecto como para nosotros este proyecto es primero nosotros tenemos aquí profesores padrino que voy a mencionar que van a ser los encargados de los cursos la parte de instrumentación estará a cargo bueno como padrino el profesor Oscar Baltoano que trabaja en el Instituto Peruano de Energía Nuclear luego tenemos al profesor Javier Solano que se encargará de Data Science luego tenemos a David Romero en física de partículas elementales y bueno yo voy a ser encargado como padrino del curso de teoría cuántica de campos y para finalizar quería mencionar de que en el programa tenemos dos estudiantes que van a sí o sí van a terminar el programa que están matriculados es Guillermo Alimán y Nicolás Fernández más 10 o 11 estudiantes que van a asistir a diferentes módulos de este programa bueno para finalizar quiero mencionar de que como ya se ha remarcado durante esta presentación el programa cuenta con profesores de primerísima calidad con profesionales con reputación internacional y eso será un provecho espectacular para los estudiantes bienvenidos y aprovechen el curso muchísimas gracias muchas gracias Teófilo comparto plenamente tu comentario sobre el hecho que en este trabajo de colaboración todos nos enriquecemos colectivamente cada instituto y cada cada docente cada colega investigador pero también cada estudiante viene con sus competencias con sus capacidades y las pone al servicio del proyecto en conjunto así que todos nos enriquecemos bueno hemos ya recorrido Colombia Ecuador Perú vamos ahora a Venezuela entonces las dos universidades en el proyecto se encuentran en Caracas así que en orden alfabético sería Universidad Central de Venezuela y le doy la palabra a mi amigo y colega José Antonio López gracias José bueno para presentarme mi nombre es José Antonio López soy profesor en Universidad Central de Venezuela y cumplo la labor de ser el representante de mi institución en el proyecto para seguir digamos hablando de mí me gusta siempre me gustó la física porque me da la oportunidad de pensar con profundidad en las preguntas que surgen eso siempre me ha gustado de la disciplina y me ha dado la oportunidad de aplicarlo en mi vida y además me gusta mucho tener la oportunidad de ver cómo los modelos se construyen y sirven para responder las preguntas reales en cuanto a la importancia del proyecto para la institución creo que es una gran oportunidad de desarrollar áreas en las cuales no no se había incursionado anteriormente y por supuesto trabajar con las que ya son tradicionales y la oportunidad de de pertenecer de formar parte de una comunidad de capacitación e investigación avanzada yo creo que es una gran oportunidad para para la institución y para los estudiantes yo creo que los estudiantes deben aprovechar cualquier oportunidad que que aparezca en este caso este tipo de de comunidades que surgen como una respuesta al problema de la deslocalización de participar en distintas instituciones en distintos lugares y que durante este año el año anterior perdón 2020 apareció una fortaleza nueva en el momento en que pudimos responder a la contingencia generada por la COVID pudimos seguir trabajando con este formato de presencialidad remota y podemos reforzarlo entonces es una gran oportunidad para cualquier estudiante usar estas herramientas y no quiero decir si me hubiera gustado tener esta oportunidad o la oportunidad de participar en algo así cuando era estudiante porque bueno cuando yo era estudiante tenía que ir a la hemeroteca a buscar revistas de papel para hacer los informes de laboratorio entonces no se compara esto se compara en aquel momento agradecía tener una hemeroteca con revistas de papel y creo que ahora los estudiantes agradecerán tener esta oportunidad de participar e interactuar de esta forma muchas gracias José muchas gracias José Antonio también está en línea creo Ana María Font que también es de la Universidad Central de Venezuela María si te veo en la lista sí la palabra es tuya Ana María si lo deseas bueno si no estaba preparada aprovecho para saludar a todos especialmente a los estudiantes y seguro que me dará mucho gusto darles clases y bueno les agradezco que se hayan inscrito y estén dispuestos a participar en este proyecto en este proyecto chao muchas gracias Ana María y para cerrar el panorama de los institutos de América Latina nos falta la Universidad Simón Bolívar entonces le doy la palabra a Jorge Estefan buenos días a todos yo soy Jorge Estefan y coordinador del programa posgrado de física de la Universidad Simón Bolívar mi trabajo de investigación es en física teórica digamos de amplio espectro así que voy a en particular estar contento de poder apoyar a los estudiantes en el módulo de teoría de campos que en la Simón Bolívar también van a estar vinculados al proyecto el profesor Esteban Isassi el profesor Johnny Pérez la profesora Gloria Borendria y el profesor Carlos Vázquez para el módulo de sistemas complejos en la Universidad Simón Bolívar nos vamos a enfocar en traer a nuestros programas de posgrado las herramientas y principalmente la perspectiva para el trabajo en física que nos está ofreciendo este proyecto de la Conga la perspectiva que se ha mencionado en detalle durante esta presentación así que nosotros lo que intentaremos hacer es poner a disposición esos elementos para los estudiantes de física aquí en Venezuela en nuestra universidad y en general en Venezuela y si es necesario también en la región muchas gracias por la atención muchas gracias Jorge entonces propongo ahora que cambiemos de continente atravesar el océano y recorrer los institutos que forman parte del proyecto aquí en Europa entonces en Alemania tenemos la Universidad Técnica de Driesden y nuestra interlocutora es Joanny Manjarrés Joanny el micrófono es tuyo hola mi nombre es Joanny Manjarrés y soy físico de altas energías y trabajo para el experimento Atlas también enseño aquí en Driesden un curso de física de altas energías experimental y bueno y la mayor parte del tiempo es supervisar estudiantes de maestría de licenciatura y bueno y ahora también soy parte de la conga con con buenos amigos con un grupo muy sólido de físicos y realmente es un honor ser parte de ustedes algo personal que compartir que también soy mamá y aquí me ven con mi tetero porque en este lockdown que no se extrañen si cuando me oyen oyen también una vocecita por ahí sí bueno muchas gracias Giovanni una cosa que se me olvidó me olvidé decirle que soy City Officer la persona encargada de diversidad del grupo soy la persona encargada de diversidad del grupo y que en contacto muchas gracias Giovanni entonces en Alemania también tenemos un instituto de investigación DESI el sincrotron de electrones alemán y nuestro interlocutor es James Ferrando entonces James el micrófono es tuyo gracias hola me llamo James Ferrando claro trabajo para Atlas también aquí en Alemania en Hamburgo con DESI y DESI es uno de los mayores laboratorios de física de Europa con gran experiencia y historia en investigación de salvadores y también la física de altas energías. Uno de nuestros grandes objetivos y puntos fuertes es mantener una gran red de colaboración con institutos y universidades internacionales. Y claro, el proyecto de Lacan es para uno de los mejores ejemplos de ello y nos permite construir una potente red internacional de física. Y por mi parte, también soy hijo de un peruano que salió de Perú en los años 60 para estudiar y me gusta mucho que podamos colaborar y proporcionar los mejores cursos posibles de física de altas energías para un gran número de estudiantes ahora en Latinoamérica. Además de mí, por parte de Desi hay Sergio Díez también como padrino. Está disponible para supervisar trabajo y proyectos en instrumentación. Y tenemos aquí también para las pasantías numerosos estudiantes de Del Toroado y ingenieros de Latinoamérica, por ejemplo, de Colombia, Cuba y Ecuador, que podrán resolver todos los tipos de dudas de la gente que viene aquí. Bueno, gracias. Gracias, James. Tenemos otros centros de investigación en Europa que participan en el proyecto. Lamentablemente, nuestra colega Camila Rangel Smith, que trabaja en Londres en el Instituto Arlan Turing, tuvo que desconectarse. Sin embargo, tendrán ocasión de interactuar con Camila, pues ella es uno de los docentes en el bloque de ciencia de datos. También tenemos el CERN y recibirán también un mensaje de parte de nuestro interlocutor en el CERN en los días por venir. Entonces, siguiendo en la lista en Europa, entonces pasaríamos a los institutos franceses. El primero es el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, al cual pertenecen Reina y Arturo. Entonces, Reina, ya sé, Reina, ustedes ya la conocen, fue la primera que intervino hoy. Sin embargo, Reina, te dejo completar un poco para que describas el rol del CNRS dentro del proyecto. Sí. Dentro del sistema francés hay dos tipos de instituciones que realizan investigación. Se puede hacer a nivel de las universidades o a nivel de lo que es el Centro Nacional de Investigación, que es el CNRS, y del cual formo parte. Entonces, el sistema de verdad de investigación acá está muy relacionado entre estas dos instituciones. Y el CNRS es uno de los aliados que mencionamos al principio de la conga. Eso quiere decir que verán dentro de nuestros cursos varios colegas del CNRS que estarán dando apoyo, dando alguna de las clases y formarán parte de la red. También los laboratorios dentro del CNRS tendrán la posibilidad de aceptar pasantías científicas a algunos de ustedes, o algunas de ustedes, los cuales podremos discutir más adelante. Y en mi caso, algo que quería mencionar también es que me verán más seguido en los cursos de instrumentación, sobre todo en el de instrumentación científica. Gracias, Reina. También en el CNRS tenemos, al lado de la frontera con Suiza, a Arturo Sánchez. Entonces, Arturo, el micrófono es tuyo. Bueno, como la profesora, yo tampoco sabía que íbamos a hablar. Pero bueno, saludos. En este caso, desde el CER, desde, como dijo José, en la frontera con Francia y Suiza. Yo hace poco trabajo también para el CNRS, hace unos cuantos días, pero acá en el CER tengo ya unos 11 años trabajando para diversas actividades dentro del experimento ATLAS en el LHC, pasando por ser físico, administrador del sistema, llevando el outreach y la data pública que espero todos ustedes usen durante este curso. Y en este caso, en la Conga, también como uno de los instructores del módulo de ciencia de datos. Los espero allí, espero que tengan muchas preguntas. Que quizás los pocos segundos que puedo tomar aquí es aprovechar para que, por favor, cuando interactuemos, hagamos, digamos, que pregunten. Lo dijo Reina al principio y lo insistiré. Veannos a todos como una comunidad y en la que todos nos podemos enseñar. Si no estoy yo, estará Juan, estarán ustedes mismos que podrán asistirse, ¿verdad? Recuerden que también, un punto muy importante, aquí son las 4 y 30 de la tarde casi. Ustedes tienen diversas horas en su país, entonces habrá un delay de intercambio de información, por lo cual, preguntar y no esperar a que sea una hora adecuada para uno o para el otro, sino que nos comuniquemos lo antes posible y en los canales que dejemos dispuestos y que podrán entrar. Y de resto, pues nada, bienvenidos y que la pasemos muy bien mientras estamos en esto. Muchas gracias, Arturo. En Francia tenemos dos universidades que participan en el proyecto. Si vamos de sur a norte, está la Universidad Paul Sabatier de Toulouse y allí nuestro interlocutor es Pierre Pujol. Entonces, Pierre, te doy. El micrófono es tuyo. Gracias, José. Bienvenidas y bienvenidos. Hola a todas y a todos. Me da mucho gusto poder recibirlos virtualmente este día con los colegas. Mi nombre es Pierre Pujol. Trabajo en la Universidad de Toulouse, como dijo José. Mi especialidad, yo soy un teórico. Mi especialidad sería la teoría de campos para la física estadística y como tal voy a intervenir sobre todo en la filial de sistemas complejos, dando clases junto con los profesores Ernesto Medina y Mario Cosenza, sobre todo. Pero también estaré disponible y dispuesto a ayudar a los estudiantes para la primera parte de los cursos teóricos si se necesita. Bueno, no sé qué más agregar por ahora, sino que bienvenidos de nuevo. Muchas gracias, Pierre. Y ya para concluir esta lista exhaustiva de instituciones e interlocutores, tenemos aquí en París, donde estamos situados Reina Andrea Grijalva y yo. Y entonces voy a empezar por presentar a Andrea, que es la responsable administrativa de nuestro proyecto. Andrea, te doy la palabra para que presentes a la Universidad de París y nos hables un poco sobre ti. Ah, hay un problema con el micrófono de Andrea. ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Sí. Listo. Buenos días con todos, bienvenidos. Un gusto estar aquí. Mi nombre es Andrea Grijalva, yo trabajo en la Universidad de París y me parece que soy la única en esta sala que no es física. Yo me encargo de otro aspecto igual importante de la Conga Physics, como es la cooperación internacional y las relaciones internacionales. Mi trabajo básicamente será de mantener rodando y aceitando esta maravillosa máquina de la Conga Physics en los aspectos tanto como logísticos, financieros, administrativos y generales. Un rápido mensaje para los futuros estudiantes es que no duden en comunicarse con sus profesores, con sus padrinos, con sus madrinas. Ellos están ahí para ustedes. Y como Arturo lo mencionaba, no esperen este delay, esta diferencia horaria. Si tienen cualquier duda o inquietud, no dudan en contactarse con ellos y conmigo igual para lo que necesiten. Un gusto. Bueno, muchas gracias Andrea. Pues en cuanto a mí, yo soy profesor en Universidad de París y como ya lo dije, soy el coordinador científico europeo del proyecto. Interactuaremos, pues aparezco en algún momento en actividades pedagógicas de los tres bloques. Y de hecho, la primera clase del bloque de teoría, mañana a las 13 UTC, la haré yo. Así que tendremos ocasión de conocernos ampliamente y de interactuar tanto como sea necesario. Bueno, sobre mi experiencia profesional, pues yo soy físico experimental de partículas también. Trabajo en el experimento ATLAS, como habrán visto, es el caso de muchos de nosotros, pero tengo una historia anterior y durante muchos años me interesé en las propiedades, las diferencias entre las propiedades de la materia y de la antimateria. Entonces ese es mi perfil profesional. Y ya para cerrar este round de presentaciones, creo que Reina, me da la impresión que quieres completar con algo. No, no, hacia el final del evento. Bueno, entonces, como somos muy numerosos hoy, las presentaciones entre estudiantes las organizaremos de otra manera para que los podamos conocer personalmente y ustedes se conozcan y creen espíritu de colaboración y creen una comunidad. Procederemos de otra manera para no hacer esto excesivamente largo y les enviaremos instrucciones al respecto por los canales de comunicación del proyecto. He estado revisando el chat. Creo que ha habido varias preguntas de orden técnico y me da la impresión que todas han sido respondidas. En todos casos, de ser necesario, vuelvan a colgar su pregunta o su duda si fuese menester. Entretanto, lo que sugiero es que pasemos a la tercera parte del evento de hoy en el que Luis nos hará una descripción de varios puntos prácticos importantes para iniciar las actividades del proyecto. Ok, gracias José. Vamos a tratar de ser más o menos rápido porque lo vamos a ir limando. La cantidad de preguntas respecto a que no puedo entrar, no sé qué, eso es parte de algo que tenemos que ir tratando uno por uno, o sea, cuerpo a cuerpo, tratando de facilitarles las cosas a quienes tienen algunas dificultades. De todas maneras, yo voy a insistir en algunas cosas. Déjame compartir pantalla. Eso. Esta es una lámina como la que mostró Reina. Quiero, otra vez, hacer énfasis en, va a tener módulos pequeñitos, lo más posible, de tal manera que estén asociados con un conjunto de conceptos y que esos conceptos puedan hacer este ciclo. Este ciclo que las clases van a ser grabadas y van a estar disponibles para que ustedes puedan rever las clases. Pero también varios de nosotros vamos a colgar videos por delante y eso significa que van a poder ver qué es lo que viene. Y habrá algunas preguntas de autoevaluación de si efectivamente entendieron o no entendieron. El otro elemento con el cual vamos a trabajar es cómo armamos laboratorios remotos. Realmente no, nosotros cuando planteamos esto por allá a mediados, finales del 2019, no teníamos en el radar ninguna pandemia, pero sí queríamos hacer algo que hemos insistido, que es crear un ambiente de colaboración internacional entre estudiantes, que su formación sea de la manera más profesional posible. Y ese ambiente pasa por acceder remotamente al laboratorio. Obviamente nos imaginábamos en aquel entonces que ustedes tenían que estar en los laboratorios que se van a construir en cada una de nuestras instituciones y desde ahí ustedes eran parte de ese equipo. Ustedes tenían un pedazo de esas experiencias y otros compañeros de ustedes en otra parte de nuestros países andinos pues sencillamente compartían. Ahora lo hacemos desde las casas y vamos a ver cómo nos sale. La idea de los sistemas que ustedes van a ver ahora es esta. Van a tener un punto de ingreso. Ese punto de ingreso ya muchos de ustedes lo están viendo, que es un sistema de mensajería instantánea, el Matermos, a través del cual pueden tener acceso a interactuar. Eso lo vamos a ver en un momentico. Pero estas son las herramientas que ustedes van a tener a su disposición. Van a tener acceso a guardar sus datos en la nube. Van a tener efectivamente unos repositorios para preservar su información y compartirlas con los otros compañeros. Ya lo vamos a ver. Van a tener las clases grabadas. Y van a tener también un acceso a documentos que les vamos a compartir. Entonces, esto es un poco lo que les mostró Reina. Son tres cursos gordos. Uno de teoría, otro de instrumentación y otro de ciencia de datos. Y luego viene un segundo semestre con una diversificación en las actividades. Luego vienen unas pasantías y al final tenemos el workshop, como lo dijo Reina. Esto es también lo que les mostró Reina por pedacitos. Esta es la visión global. Eso ya está en el Matermos. Y entonces viene una serie de herramientas estándares que van a hacer ustedes partícipes. Esto ha variado un poquito, pero en definitiva es un repositorio de datos, un acceso a cómputo vía Júpiter y un ambiente, que esto varió desde cuando hicimos esta transparencia hasta ahora, de estos sistemas de enseñanza en línea. Y quizás esta es la transparencia que quiero enfatizar. Es decir, el curso va a tener clases, ya se las voy a mostrar. Un conjunto de clases van a ser dadas por los docentes, un grupo de docentes y otro conjunto de clases por otro grupo de docentes. Y ellos van a poner en cada una de esas carpetas, ya se las muestro, los materiales correspondientes a cada clase. Y ustedes van a poder acceder a esos materiales de manera, van a estar disponibles antes de las clases, también las que pueden revisarlos. Y luego la interacción se va a dar a través de foros, que es un sistema de mensajería instantánea, que tiene varias facilidades. Una, que es lo que decía Arturo, que es asíncrona, que ustedes pueden dejar mensajes, y después cuando se levante Arturo o se levante José o los compañeros que están del lado europeo, pues sencillamente responderán y cuando nosotros nos acostemos, pues estaremos nosotros respondiendo. Y de tal manera que se pueda generar ese mismo ambiente que tenemos cuando colaboramos internacionalmente. Cuando uno colabora internacionalmente, sincroniza en algunas horas de reunión en vivo, pero la mayor parte la hacemos offline. Eso también va a ser una práctica. Y otra vez, este es el tipo de recursos asociados con una determinada clase. Algunos videos, algunos documentos, algunos puntos que van a tener datos, y ustedes van a acceder ahí, o ambientes de cálculo, el pedazo de instrumento que todavía nos toca, ver cómo lo montamos, y un sistema de videoconferencia en donde vamos a dar clases, y adicionalmente puede haber algunas reuniones puntuales. Por ejemplo, cuando le hablan de padrinos y madrinas, pues sencillamente son gente que nos va a acompañar, son colegas que nos van a acompañar en la consulta de dudas, en discusión de problemas, en cualquier dificultad que ustedes tienen. Estamos conscientes que cada uno de ustedes tiene una formación distinta, proviene de una realidad distinta. Y eso es lo que nos pasa en la vida real cuando colaboramos. Nosotros somos producto de una historia, y cuando llegamos y nos encontramos con otros colegas, construimos una historia distinta, a partir de la que traemos, pero sobre todo sobre la que estamos trabajando. Esta es la visión global. Cada uno de ustedes se tiene que construir un repositorio en donde va a trabajar, va a depositar ahí, va a preservar los documentos, las tareas, los artículos que tengan que estudiar, van a tener unos datos de algunas simulaciones o de algunas medidas que ustedes van a realizar, y van a tener códigos de determinadas situaciones. Eso va a estar acá, en cada uno de los repositorios de ustedes. Que también va a estar en esto que hemos mostrado como GitLab. Y nos va a permitir a los docentes revisar y compartir con ustedes esos productos de su labor. ¿Cómo los hacemos? Vamos allá y vamos a estar conversando y viendo qué es lo que hicieron ustedes, por qué no les da, qué sé yo. Entonces, esa es parte de lo que estamos haciendo. Les voy a mostrar, esto es un tecnicismo, pero de todas maneras está, como nos ha costado tanto y está muy bonito, la forma como nosotros, y ustedes también van a poder acceder a los contenidos, es a través de estos Git, de un GitLab. Pero le hemos puesto una cara, un maquillaje, que nos permite construir una página con este tipo de facilidades, paneles de deslizamiento y no sé qué. De tal manera que su entrada va a ser por acá, por la página HTML. Si ustedes quieren ir a los contenidos específicos y ver no sé qué, no hay ningún problema. Para eso es que estamos haciendo las cosas. Y eso es lo que les muestro ahorita y ahora quiero compartir el de verdad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y ya veo que la cosa va caminando. ¿Dónde estoy? ¿Quién no te veo? Esto por acá. Perfecto. Y comparto pantalla. ¿Dónde estoy? ¿Quién no te veo? Ok, entonces, este es el Matermost. Voy a ver. Inicialmente, cuando empezamos la conversación. ¿Dónde estoy? Acá. Tenemos 58 de ustedes están disponibles. El Matermost es una manera, es un WhatsApp con, ahora que el WhatsApp tiene mala fama, ojo, telegram, es un WhatsApp con esteroide. ¿Por qué? Sencillamente porque vamos a tener canales. Estos canales corresponden a conversaciones concentradas de determinada grupo. Esos canales, por ejemplo, hemos construido algunos canales predefinidos. Esto es módulo de datos de ingeniería de software. Esto, ahora ya vengo para acá, este es el módulo de teoría, de introducción a la teoría de campo. Y la idea es que ustedes se suscriban a estos canales en donde van a conversar con los docentes, con los padrinos, con el resto. Entonces, los canales son específicos. Este, por ejemplo, está, ahí está Camila, la vamos a dejar pasar. Esta, en este canal, que es ingeniería de software para la investigación, en este momento tiene 16 miembros. El curso ese tiene cerca de 50 personas, o sea que todavía falta gente que se inscriba en esos canales. Acá ven toda la actividad. Después está una plaza pública en donde hablamos todos. Y acá ustedes pueden ver, yo les dejé un mensaje hoy por la mañana. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde está? No sé qué. Ayer le había dejado otro mensaje. ¿Ok? Esencialmente una plaza donde iremos conversando y todos vamos a escuchar o vamos a ver lo que ustedes puedan hacer. Esta cosita que está acá permite realizar reuniones síncronas. Es decir, ustedes se quieren encontrar, tienen un grupo de trabajo, pues sencillamente pueden armar un canal privado para que ustedes discuten. ¿Ok? O sea, tienen el grupo uno y el grupo dos que están trabajando sobre un mismo experimento y van a ver cómo resuelven determinado problema, pues se reúnen, arman su grupo y pueden inclusive hacer una reunión síncrona. Es decir, al tiempo con un sistema de videoconferencia modesto, pero funciona razonablemente. Después está un poco lo de cosas que nos, como es que lo dijo Reina, periférica. Lo que pasa es que periférica suena como que no es importante. Y nosotros, como insistió Reina, son otras cosas que son importantes. Seminarios, workshop, un artículo que pueda surgir va a estar acá. Y a partir de acá, a partir de acá, que ese es el vínculo como nos interactuamos, van a construir cada uno de ustedes esto, que es la versión, digamos, primitiva del Git. Acá es donde ustedes, cada uno de ustedes tiene que ser usuario, tener su repositorio y dentro de su repositorio van a tener un espacio para compartir las tareas. Eso también lo van a hacer. Ya se les está enviando por correo a ustedes. Y la versión web bonita es esta. Ahora, acá, ahora, en la tarde del lado de allá, les circulo cuáles son las salas Zoom con las cuales cada uno de estos colegas. Entonces, mañana, José, esto significa martes 19 de enero, 12 UTC. Colombia, Ecuador y Perú estamos a UTC menos 5. Eso significa que a estas 12 UTC le tengo que restar 5 horas. Con lo cual, estoy puesto a las 7 de la madrugada del lado mío. Entonces, esa es la clase que mañana tienen con José. Y luego, el jueves, le toca a Arturo. Entonces, nos toca, dentro de un ratito, asignarlas a la Zoom de tal manera que ustedes puedan saber cómo se van a conectar, cuál es el password, qué sé yo. Entonces, eso es lo otro que viene. Y acá pueden navegar un poco. Aquí está información, como les mencionó Reina, el código de conducta está acá. Tiene Somos, cuál es nuestra visión. Adicionalmente, el calendario de cursos, que es la comunidad de estudiantes. Este es el montón de estudiantes que se han inscrito. De verdad, estamos muy, muy complacidos con la aceptación. Y de acá me voy a ir. Acá, eso. Por ejemplo, en el módulo de análisis de datos, aquí están las clases. Entonces, en la introducción, ustedes van a ver el cuento, el módulo 1, quiénes son sus docentes, cuántas horas son, no sé qué, no sé cuánto. Toda la discusión. Y luego pueden ir clase por clase. ¿Ok? Cada uno de estos tiene tutorial completo de la clase. Entonces, eso es lo que hemos trabajado. Llevamos un año trabajando para presentarles esto. En el camino iremos planchando, optimizando los detalles. Pero esto era un poco lo que les quería mostrar. Para terminar, quiero insistirles en esas tres cosas. Es decir, esto es como se trabaja. Se trabaja con Git. De tal manera que yo pueda preservar, tener un repositorio donde preserve toda mi labor, tanto documentos, como códigos, como videos, como datos. Se trabaja interactuando de manera asíncrona con Matermos. Se trabaja con Python, con C++ y con Fortran. Somos agnósticos en términos del tipo de lenguaje, pero se trabaja con computación porque el análisis de todos los problemas que estamos haciendo constantemente. Y esa es una manera que varios de mis colegas lo mencionaron. Esa es una manera de generar una serie de actividades más allá de la física que a veces son muy útiles porque nos dan de comer. El otro elemento es la colaboración. Los grupos de trabajo van a ser mezclados. O sea, la actividad experimental o el análisis de un determinado problema de datos va a tener la participación de estudiantes de distintos países. De tal manera de esa interacción, esa comunidad, irla construyendo desde abajo. El otro elemento es ese vínculo entre física, computación e instrumentación. El programa de la conga está pensado de esa manera porque son herramientas que le estamos dando para su trabajo profesional, bien sea en física o fuera de la academia. Y el otro elemento importante es que tenemos empresas, tenemos socios industriales en donde van a identificar problemas con los cuales se van a relacionar y no necesariamente van a ser problemas de física. Para finalizar, somos entusiastas de la física, estamos enamorados de la física, llevamos ese montón de años disfrutando de esto. Además nos pagan por hacer física, así que es una cosa chévere. Pero es que el programa está pensado, para quienes lo agarran los tres cursos, a dedicación exclusiva. No estamos pensando en gente que pueda trabajar o esté haciendo otros cursos. Va a exigir, será divertido, pero va a exigir una dedicación de verdad a verdad en tiempo completo. Entonces eso quería anunciar. Y ahora sí. ¿Te puedo robar un minuto? Disculpa. Sí. O menos. Un comentario importante sobre Mátermos. Cuando ustedes regresan a la interfaz que el profesor le acaba de mostrar, suscríbanse, les recomiendo, a todos los canales. Sí, cuando ustedes le dan al más, los van a ver. Así no tengan preguntas, en algún momento les puede ser útil. Les puede ser útil ojear los mensajes de otros y ver, ah, eso me pasa a mí. O, una vez más, ayudar a otros. Entonces les recomiendo de que vayan al más tres puntitos que aparece allí y se suscriban a todos. Así no les hace falta ninguno, por ejemplo. Es una sugerencia que les doy. Sí. Buen punto. Voy a hacer una pequeña contorsión adicional a la agenda del evento de hoy porque, por fortuna, Camila Rangel Smith se pudo reconectar. Tuvo una interrupción y entonces era la persona que nos faltaba por presentar. Camila Rangel, el micrófono es tuyo. Ok, ahora sí. Gracias. Gracias, José. Hola, yo soy Camila. Yo trabajo como científico de datos en el Galanturin Institute, que es el Instituto Nacional del Reino Unido para Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Yo hice mi doctorado en física de partículas en el experimento ATLAS, como muchos de los que están aquí. Pero luego de unos años en física, me moví hacia el mundo de la ciencia de datos y ahora trabajo en proyectos multidisciplinarios donde ayudamos a investigadores a usar herramientas computacionales para resolver sus problemas y también como para mejorar los estándares de cómo se hace investigación computacional. Entonces, yo voy a estar, estoy bastante conectada con el módulo de ciencia de datos y me van a ver con José trabajando en la parte del módulo de estadística, haciendo prácticas, enseñándoles a hacer estadística con las computadoras. Y bueno, estoy a la orden, así que gracias. Bueno, muchas gracias Camila. Luis, creo que faltaba un punto que tú querías mencionar sobre las mini biografías de estudiantes. Ah, sí, no, no, me salté ese, voy otra vez. Allá, un momentico. Perfecto, voy. Cambio para... Parté de... Sí, esa me la salteé sin querer. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno. Ok. Ok, acá hay una cosa que se llama, hay un canal de mini biografías. Una de las cosas que tenemos que ser responsables es eso que llaman ahora la identidad digital. Entonces, la identidad digital, ¿qué significa? Que en este tipo de colaboraciones tenemos... Nos llamamos de otra manera, que es el login, el usuario. Y esa manera puede ser chistosa. Yo tengo un amigo que se llama Jorge Dávila y él de chistoso se puso joda. Está bien. Ok, entonces, pero realmente lo que estoy apuntando es que eso, ese login tenga, ese usuario tenga algún tipo de intuición respecto a eso. Pero, en definitiva, es como ustedes se quieren llamar. Adicionalmente a eso, hemos creado este canal para uno identificar quién es. Entonces, yo les voy a pedir que cada uno de ustedes, acá, se han inscrito en este canal 22. Se tienen que inscribir todo. Y que hagan, efectivamente, una descripción, la que quieran. Pero que nosotros podamos hacer un recorrido en este canal y poder saber quién es, dónde está, qué se conecta. Entonces, el punto de la identidad digital es importante porque eso les va a permitir y nos va a permitir irnos conociendo quiénes son, dónde estoy, qué es lo que hago. Y la manera como uno crea comunidad es que en algún momento nos vamos a ver, a ser presencial, nos vamos a abrazar, nos vamos a tomar una cerveza. Y en ese momento, la cara detrás de esta pantallita comienza a tener otro sentido. Entonces, les pido, por favor, que en este canal pongan una foto reciente, no pongan una foto de un perro, o lo quieren mucho, pero no me sirve. Yo quiero identificar la cara de ustedes, asociarle a ese login, a ese nombre de usuario, una cara física que voy a recordar y que voy a asociar. Entonces, por siglos, uno comienza a llamar a los amigos con su login. Otra estudiante nuestra que se llama Madiez, no se llama Madiez, se llama María Elena Díaz y Riega, pero como era tan largo, pues sencillamente su login era Madiez y todo el mundo la conoce como Madiez, quedó como un nickname, quedó como un sobrenombre. Entonces, pasa con las identidades digitales. Entonces, bueno, les pido, por favor, que se suscriban a este canal, pero más que se suscriban, es un canal de mini biografía. Te ha dado esto, no sé qué. Cualquier miembro puede unirse, no sé qué. La idea es que este canal es conocernos y no sé qué. Entonces, los espero ahí. Muy bien. Entonces, sí, por favor, hagan, hagan, preparen su mini biografía a la brevedad para que utilicemos esa herramienta para crear comunidad. O sea, ya para terminar este evento, Reina, hay un sondeo adicional que queremos hacer con Slido, ¿cierto? Sí, en efecto. Te doy la palabra. Antes de las últimas palabras. Dame unos minutos y comparto. Entonces, de nuevo, vamos a Slido. Si lo cerraron, recuerden, este es el link, Slido.com. Y el número de evento es 40702. Entonces, conéctense. Y allí van Van a ver una pregunta Que es la siguiente. Luego de conocer más detalles de la Conga Physics, ¿Cómo te preparas para el inicio de las clases? Con mucho entusiasmo y emoción. Con muchas ganas. Ganas de trabajar. Buenísimo. Con muchos nervios, pero muy emocionado. Gracias. Creo que también esta parte de hacer comunidad va a ayudarnos a que esos nervios bajen un poco. Mientras nos conozcamos y vamos desarrollando los enlaces entre nosotros, todo será más natural. Como vaya viniendo, vamos viendo. Creo que después de todo lo que has visto hoy, necesitas preparación. Bastante trabajo que hacer. Un nuevo reto promocionado, con muchos ánimos. Configurando la presencia abierta en las plataformas. Muy bien. Hay que estar preparado. Revisando las guías que tiene en la primera clase. Por ejemplo, repasando el Griffith. Lista para trabajar. Con mente abierta. Genial. Con muchas cosas por hacer. Es así. Es bastante trabajo. Pero es un trabajo que esperamos que se disfrute y que valga la pena. Todos estamos trabajando para eso. Nervioso por emocionado. Voy a imprimir hoy los libros que necesito. ¿Vale? Piensen también en salvar los arbolitos. No estar imprimiendo tanto. Repasando los requisitos. Con ganas de empezar. Repasando y preparando el cerebro. ¿Vale? A darle a todos. Con mil expectativas y feliz. Buenísimo. Acá estoy retomando el material que estudié en la OAN de la UNAL. Sobre programación en Python. Así como materiales en MIT. Es importante. Si tienen recursos. Que quieran compartir con sus compañeros y compañeras de clase. No duden en crear algún canal. Dentro del Matermos. O compartirlo en el. En alguno de los canales. Que están ya creados. Compartan material. Compartan recursos que les haya servido a ustedes. Eso también es parte de crear comunidad. Preparándome psicológicamente. Con mil expectativas y feliz. Leyendo el temario. Muy bien. Y de nuevo. Si tienen alguna pregunta. Bien sea con. La configuración. De las herramientas. Bien sea sobre. El contenido. Sobre las clases. Sobre quiénes son los contactos locales. No duden en. No duden en. En hacer las preguntas. A través del Matermos. Y bueno. Eso era todo por mi parte. Muchísimas gracias por participar. Bueno. Son las 16 UTC. El evento ha durado exactamente dos horas. Como lo habíamos previsto. Entonces. Entonces. Nada. Esperamos. A partir de mañana. Las primeras clases. Entre tanto. Recibir. Y recorrer. Las mini biografías. Para que nos conozcamos. Y. Para aquellos que necesitan. Resolver. Problemas técnicos. Pues como han estado viendo. Las respuestas. Son rápidas. Así que. Eso progresará. En lo que. En lo restante del día. Para que todos estén operativos. Mañana. Personalmente. Pues les digo. Yo. Hasta mañana. Y. De parte de. De todas mis compañeras. Y compañeros. De. De la organización. Y. Y. Y del. Trabajo docente. Pues. Nuevamente. Les damos la bienvenida. Y. Y. Les deseamos. El mayor de los éxitos. En la conga. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Chao. Hasta mañana. Muchas gracias.